Bueno, nosotros vemos desde hace un buen tiempo que desde un punto me refiero ya a unos años, ¿no? De que el movimiento gaucho sistemáticamente está sufriendo una persecución por algún sector oficial. Usted fíjese que últimamente los desfiles, las pasadas gauchas, se organizaban en la avenida Forestal en Alto Comedero. No nos mandaron más lejos porque ya no hay otra avenida, pero son signos que vamos notando y nosotros estamos hablando de identidad criolla, de identidad de jujeños. Lo que pasó con San Pedro, si bien es cierto, no es el único, son varios festivales que se están autorizando. Sabemos que al final hubo un conflicto, pero ese conflicto fue generado por el exceso de concurrencia que hubo al mismo y por el número que estaban autorizados. Pero también quiero hacer referencia a lo que ocurrió en Salta. En un pasaje de 4.000 gauchos, dos horas y media de transmisión, iniciaban la caravana del pasaje gaucho, el gobernador actual y el gobernador saliente Urtubey, los dos venían a caballo encabezando el pasaje, frente al monumento del general Güemes. Nosotros profundamente respetamos al general Güemes y a todos su accionar, pero no podemos decir que el hecho del 23 de agosto, que simboliza los 16 años de invasión española, sufrida y soportada por el pueblo criollo de Jujuy, quien sobre todo las madres fueron las que más sufrieron, porque no solamente apoyaban la causa, sino que daban sus hijos por la causa, nosotros tengamos que dejar pasar por medidas que no son coherentes con las circunstancias ni con el momento de lo que se está celebrando o se está recordando.